La gran mayoría de los cursos de la Universidad de Costa Rica en todas sus unidades académicas se retomarán de manera presencial a partir del primer ciclo del 2022. La Universidad de Costa Rica iniciará el primer ciclo lectivo 2022 el día lunes 28 de marzo y la gran mayoría de cursos y lecciones se brindarán de forma presencial, según lo ha comunicado la rectoría este 11 de noviembre. La institución consultó a expertos sobre la evolución de la pandemia y tomó todas las medidas para asegurar un retorno seguro a la presencialidad. Se seguirán estrictas medidas sanitarias, como el uso obligatorio de la mascarilla y el lavado de manos, y se están realizando las gestiones pertinentes ante la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para determinar la obligatoriedad de la vacuna para el uso de las instalaciones universitarias. Los cursos de la universidad en todas sus unidades académicas se retomarán de manera presencial. Sin embargo, se podrá autorizar la apertura de cursos específicos con algún grado de virtualidad cuando exista una justificación y sin sacrificar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!